Hola de nuevo, ahora nos toca la lección número 4, basada sobre todo en la capacitación, vamos a decirlo así, del territorio. Decíamos que se ha planteado una revisión de los paradigmas de crecimiento endógeno y de desarrollo sostenible a partir de esta idea de desarrollo basado en el lugar y esto estaba reconocido por la OCDE, los países de la OCDE y de la Comisión Europea y se trataba fundamentalmente de poner acento en los sectores locales con estrategias bottom up hacia arriba. Este enfoque centrado en el lugar sitúa a la comunidad como eje de referencia a la hora de hablar de la satisfacción de las necesidades de esta y por supuesto cumplir con las aspiraciones que tenga esta comunidad o colectivo. Estas necesidades se procuran responder a partir también de manera endógena a partir de los recursos y capacidades locales. Por tanto, el énfasis ahora, digamos, se hace en los procesos de participación ciudadana y sobre todo la co-creación de políticas entre todos los agentes. Se trata, por supuesto, de reforzar y esto es lo que no tenemos que perder de vista, que el territorio está dentro de un marco más amplio, un suprasistema, vamos a decirlo así, que es el ámbito global y por tanto se trata de darle valor o poner en valor las ventajas de cada territorio. Esta valorización del territorio viene sobre todo a partir de reforzar la vocación que cada espacio, lugar o localidad tenga y al mismo tiempo insertarla o vincularla en términos globales mediante interdependencia y creación de más valor añadido. O sea, por tanto, la palabra que nos interesa sería integración. La palabra integración, además de autonomía, es lo que nos da, digamos, el balance. Y, por supuesto, lo que decíamos en la primera lección, que es fundamental, es que no existen soluciones generales. Por tanto, a cada municipio, a cada territorio, a cada localidad, se le debe de dar su propio modelo. Debemos de trabajar, digamos, a partir de esta idea de planteamiento general, definir modelos de desarrollo especialmente adaptados a cada municipio y a cada territorio, integrando todos los aspectos económicos que encontremos y, por supuesto, la forma y estructura de carácter regional y urbano. Se trata de, sobre todo, digamos, aprovechar las oportunidades. La estructura económica del municipio tiene una historia, tiene, digamos, unas características y, por tanto, esta, digamos, viene como resultado de las diferentes actividades económicas que se han mantenido en ese espacio histórico empresarial determinado. Sobre todo, en este caso, lo que nos interesa es prestar atención si hay sectores, sean de industria, servicios o incluso de carácter agrícola, que tengan, digamos, posibilidades en la economía local. Por supuesto, también habría en términos turísticos, por ejemplo, si tiene, digamos, algún tipo de experiencia previa, porque aquí lo que estamos hablando no es tanto de, digamos, factores productivos en general, sino de la acción del hombre a lo largo del tiempo de la historia. Y buscar, digamos, si hay un sector dominante y ver si existen las posibilidades de que haya una estructura diversificada, que siempre la va a hacer más potente o con una mayor resiliencia ante problemas futuros. Se trata, por supuesto, entonces, de considerar la especificidad de cada municipio a partir de su tradición económica y, desde ahí, crear o vertebrar el posible potencial de crecimiento que tenga y las vulnerabilidades que tenga, por supuesto, ante los cambios del ciclo económico que puedan surgir. Siempre la referencia fundamental es el capital humano, las personas, las personas que componen el territorio y la comunidad como, digamos, espacio colectivo de personas que están integradas dentro de una, digamos, una trayectoria. Entonces, este proceso de creación, producción y crecimiento económico siempre va a aumentar la productividad de los trabajadores si se engarzan adecuadamente. Lo que nos interesa es un concepto muy interesante que sería la acumulación de capital humano dentro de un territorio. En lugar de hablar de la tradicional acumulación de capital en términos físicos que decíamos en cualquier teoría económica tradicional. Entonces, se trata sobre todo de la capacidad similar, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, los nuevos procesos y, sobre todo, de generar innovación y desarrollo. Normalmente, siempre se le ha dado importancia a los recursos, decíamos, la localización, el trabajo del capital financiero, las comunicaciones, la tecnología, infraestructuras que decíamos, y mucho menos a lo que estamos ahora incidiendo, que es si el municipio, el espacio local, el territorio, tiene capacidad propia. Entendida esta capacidad como de carácter económico, social, tecnológica y política. Bueno, finalmente, digamos, se trata de esta cultura empresarial del territorio, que podemos denominar capital humano, porque al final, digamos, los empresarios son personas, va a condicionar, por supuesto, la dinámica y el futuro de aquello que podamos generar. Entonces, la capacidad de creación de empresas, de innovación y adaptación es lo fundamental, la variable fundamental que nosotros debemos de tener en cuenta de cara a lo que deseamos, que es la dinámica, la dinamización de la localidad o del territorio. Hoy en día, digamos, en términos de cultura, con el acceso a las redes de la economía digital, existe un marco mucho más amplio y mayores posibilidades de esa, digamos, capacitación de las personas que, desde su hogar, pueden acceder a recursos de carácter global. Internet pone, digamos, las nuevas tecnologías, el saber y el conocimiento, en todos los sentidos al alcance de las personas y de las comunidades. Por tanto, nos va a permitir facilitar ese cambio e innovación social que se hace necesario, digamos, para el territorio. Con esto concluimos la lección número 4.